Música Quieren joder conmigo porque no se aguantan ni a sí mismos Me río Me quieren chupar la energía pero llevo extra batería Me río Me río Por no llorar Sois más feos que pegarle a papá Supiera tus miedos chica y ven pa Inseguridad Reinas de Instagram Juegan con chicks con lean Van de rockstar Juegan con los de verdad y se la dan Eso ya me la llame la llame la llame la llame la sé No, no, no nos vengas a llorar Hoy voy sabiendo quién soy Sé cómo jugar mi roll Sé cómo ganarme el dope Sé cómo decirles que no Con corazón 24-7 en el barrio They call me done Billy Jim, bitch Jesús back on the pitch Jesús burn, Laura Palmer in Twin Peaks Soy infeccioso como el puto agente Smith Quieren chupar de mi peep Get out from my spleef Tengo los cojones todo split Y a mi corazón le quedan solo 2 flips No chicks over here No chicks over here But I have chicken rice on my desk over here Lavando platos como Tony Soñando con mi oro outside Y cubrirte el culo con mi honey Galoparte agarrado a tu ponytail Solo te la enseño Mi espada is not for sale Voy a estrellar mi nave contra tu planeta Voy a saltar la carga entera en esa gueta Salirme a tiempo pa' tirar la foto desde fuera Subirla al Instagram donde empezó nuestra guerra Puta de mierda Seguí la bola y mereció la pena Me río de nada como una hiena Quiero un jacuzzi y no quepo en mi bañera Y algunos en vez de jeba tienen una niñera Tuve profesores que eran unos mierdas Quizás por eso no estudié una mierda Quizás la vida algún día me lo devuelva Y tenga un Range Rover aparcado en mi hacienda Viviendo mi propia vida de Brian Donde siembras un sueño, luego crece y te lo talan No trato con niñatos porque luego se te enfadan Y tengo demasiados problemas como pa' que moje mi cama Si vuelvo a abrir la herida, curita sana Vino a buscarle el novio a nuestra fiesta de pijamas Te dan una de cal y otra de nada Y yo estoy como Martin viajando hacia el mañana Habrá que verla si nos suben Crecí con Sucre, familia de buena costumbre Deja que ayude What's the game, what's the game Aquí se habla de usted No hay motivo para que nos culpen Me preparo para darle más de lo que tuve No hicimos nada para que tu mal no triunfe Siempre lo supe Que sería eterno mientras dure Como a Alexandro del Piero y su Juve Maybe Lee, why can't you be true? I'm writing my book Maybe Lee, why can't you be true? I'm waiting for my book Bonnie and Clyde, Venus y Marte Si vas a hablar de mí, matame antes Aún nos quedan algunos derrapes In my dreams I got Roddy P졌 Aún nos quedan Caña No Argento Aún Si Yo